y es que si lo haces en una película como esta, que es tan movida y tan cinética y se mueve tanto a tal velocidad, no puedes retratar un mundo real, un mundo que no es nada cinético, no es nada cinematográfico. Entonces tienes que tirar casi como de un lenguaje muy accesible, muy común y casi contar con su corporalidad de igual manera como si estuviese retratando a tres tipos trabajando en andamio, en una obra. O sea, que tienes que hacerlo todo muy físico y tienes que hacerlo todo muy dinámico. Entonces a partir de ahí no cabe sitio para todo aquello que te pueda dar la documentación. Más hay algunos detalles, algunos guiños concretos que hemos metido por ahí. Pero vamos, intentamos que la ventana que muestra ello sea tan cinematográfica como la de cualquier otra ventana. O sea, que ahí no lo trabajamos tanto. Sí que intentamos también retratar a... no hacer algo muy ridículo, en el sentido de que a veces cuando se habla de hackers estamos imaginando, pues eso, chicos con gafas malolientes, ¿no? O chicos con cresta bótica y carrer el ojo, ¿no? Que es que son dos tópicos, dos clichés a los que nos vemos tan asociados, ¿no? El chico con gafas tecleando totalmente abstraído y a la estrella de rock con un ordenador delante, que buscar un término medio, algo que fuese muy accesible, muy humano, pues era... Me gusta mucho porque además hay una parte de la película en la que se habla de varios hackers que han cometido... ¿no? Y las fotos que salen de los supuestos hackers son gente naranja, que no tiene nada que ver con esa idea de frikis con gafas y tal, ¿no? Sí, sí, están buenos. Sí, sí, sí.